Hasta hoy las empresas o personas podrán renovar su matrícula mercantil a través de internet. En el portal web rvirtual.camaramedicin.com.co o en las demás plataformas digitales de las cámaras de comercio de Antioquia se podrá diligenciar toda la información personal y el formulario además de realizar el pago a través de seis plataformas diferentes. Recuerden que de no hacerlo podría acarrearle sanciones a su empresa.